Hoy en Creando con las Campeonas te voy a mostrar cómo hacer un dulcero para el día del niño. Paso 1. Cortar. Necesitarás foamy de varios colores. Marca los moldes en el foamy. Corta con tijeras los moldes. Una vez teniendo los moldes, arma el muñeco. Para ello vamos a utilizar silicón. Pega cada uno de los moldes y agrega el toque especial. ¡Un huevo con sorpresa! ¡Un huevo con sorpresa! ¡Un excelente regalo para este set tan precioso!